Siga la cumbia, siga el sabor, siga la cumbia La nueva crema para ti, para ti, para ti, solo para ti, solo para vos Gustavo, tranquilo, pelado Aguanta la cabeza y la rodilla Triste, a bailar yo fui, me perdí el gorro, tratando de olvidar La guitarra, con tu unido compadre, y pensé en el dolor Derecía, sin decir, nunca, nunca la olvidaré Este tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, fueron ingratas, otras sí que pagarán Este tiempo tan feliz, no volverá, no volverá De la devolución, fueron ingratas, otras sí que pagarán El recuerdo de tu amor, quiero olvidar Me quisiera borrachar, para olvidar Pero sin ti, que borracho, más y más me ha de acordar Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Julián Domínguez. Buenas, Fran. Feliz. José, José Canbarco. Colocho. Matazango. Era Colocho. Carlos. Carlos y Olga de Panzanía. Eso. Buenas, Carlos. Grecia de Perales. Triste, en vaina yo fui, me perdía con un rol, tratando de olvidar. La guitarra, con sonido, con paz, y pensión del dolor. Vencía, si prefieres, nunca, nunca la olvidaré. Carlos. Vaya, dice. José Canbarco. Melanillo, sí. Te tengo tan feliz, no volverá, no volverá. Te pago en la tensión. Pero ni irá acá, otra sí que pagará. Te tengo tan feliz, no volverá. No, no, no volverá. Te pago en la tensión. Pero ni irá acá, otra sí que pagará. El recuerdo de tu amor, lo que quiero olvidar. Me quisiera emborrachar para olvidar. Eres inútil, qué borracho. Así me voy a recordar. Lloraré, lloraré por ti. Lloraré, lloraré por ti. Lloraré, lloraré, lloraré por ti. Lloraré, lloraré por ti. ¡Adiós! ¡Buenos cumpleaños! ¡A ver, un saludo con los venidos de Daga! Jonathan Gretia Salud con los chacalón y su pequeño santoche de rico Taua San Camilo Diablo y su amor Juana